Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Embemanía. Yo soy David Flores y la verdad es que en estos días estamos con una gran especulación en el mercado cripto, como por ejemplo lo que está sucediendo con Litecoin, con este gran salto que está teniendo antes de su evento de Halving, que por cierto, para los que no están muy familiarizados con este concepto y quieren entender sobre este tema, les recomiendo mi más reciente video, este que ven aquí en pantalla y que lo pueden encontrar en la descripción de este video, donde pues van a entender todo lo que está sucediendo en estos momentos con Litecoin. Además también se ha estado formando todo este debate de si el Bitcoin va a caer a los 6.400 o si por el contrario va a saltar a los 9.000, a los 10.000, en fin. Y también pues estaba como especulando mucho con monedas como por ejemplo Leo o Leo, que pues lo estuve comentando en nuestro grupo de Telegram, que pues no me genera mucha confianza y que si quieren pues en otro video podría explicarles mis razones. Ahí entonces quedo pendiente de los comentarios en este video. Pero en estos días pues de mucha especulación he querido como alejarme un poco de toda esta locura para precisamente evitar cometer errores y he tratado de concentrarme en proyectos que realmente como que generen una adopción real, valga la redundancia, de esta tecnología del blockchain en la vida diaria de las personas, es decir, en nuestras necesidades diarias. Así que hoy quiero comenzar una serie de entregas donde vamos a poder disfrutar de tutoriales y entrevistas sobre proyectos que estoy considerando más interesantes a los que les estoy apostando y sobre todo pues utilizándolos, ya que les veo una potencialidad enorme en el mercado cripto. Y entonces hoy pues vamos a comenzar con una, lo que se ha denominado como la nueva revolución a cripto llamada DeFi. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a verlo en este video ya que esto podría cambiar para siempre la industria financiera a nivel mundial. Recuerda que si te gusta este video regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Invemania. ¡Comencemos! Algo que debemos entender sobre todo para los Invemaníacos que son nuevos en nuestra comunidad es que contrario a lo que se ve, el mercado cripto no es solamente el trading diario que tal vez tú ves en grupos y por internet y pues ese tema de como volverse rico de la noche a la mañana. Lo que nosotros denominamos como mercado cripto en general es finalmente pues la sumatoria de muchos proyectos excelentes, buenos, mediocres y estafas pues que finalmente están aplicando la tecnología del blockchain a una idea de negocio. Eso es básicamente lo que abunda en el mercado cripto. Y este año particularmente he visto un crecimiento enorme de proyectos alternativos y alianzas ya de propuestas digamos antiguas de criptomonedas que ya llevan un tiempo en este mercado pero que están finalmente todas orientadas exitosamente a buscar la forma más práctica de adoptar masivamente esta tecnología a las necesidades diarias. Eso creo que es lo clave en este punto. Y a ti como inversionista y apasionado de esta tecnología pues es como otra manera si una alternativa de ganar monedas o de obtener beneficios más allá del mero trading. Y aquí quiero aclarar un punto y es que no quiero que piensen que yo estoy en contra del trading para nada. De hecho pues muchos saben que digamos muchos de mis videos y de mis criptoclases incluso están orientadas al tema del trading, del análisis técnico pero creo que también es mi responsabilidad compartir otras alternativas que muchas veces pueden ser más seguras sobre todo para quienes no tienen mucho conocimiento o experiencia en el análisis técnico. Aclarado este punto entonces veamos qué es esto de DeFi y por qué es que está generando tanto interés en la comunidad. Creo que la mejor forma para explicaros la siguiente y es que existen digamos el sistema tradicional que todos conocemos de los bancos y donde la mayoría pues son estos bancos clásicos y que también tenemos los bancos nacionales es decir las casas de monedas de cada país. Eso por un lado. Y por el otro yo diría que hace como unos 15 años han estado surgiendo estas empresas denominadas como FinTech como por ejemplo empresas como PayPal que pues es ya ampliamente conocida en el mercado también como TransferWise y también por ejemplo otra sistema, otra plataforma como Revolut que comenzaron pues a invadir los límites de la banca tradicional. Sin embargo, tanto los bancos convencionales como las compañías FinTech están centralizados es decir, ya que siempre van a estar funcionando con un intermediario en las transacciones y ahora pues que tenemos todo este resurgir bueno, obviamente desde el 2009 el resurgir del Bitcoin y del Blockchain como esa alternativa entonces se está introduciendo este nuevo concepto de financiamiento pero ahora descentralizado entre las partes que es básicamente como esa columna vertebral del movimiento DeFi y pues se llama DeFi porque es esta contracción de palabras de lo que sería denominado en español como la descentralización financiera es decir, sin ningún agente intermediario ellos se denominan como un movimiento más que como una empresa o como un proyecto en sí porque pues finalmente son un conjunto de empresas protocolos y plataformas que están trabajando juntas y que quieren como ofrecer esa tercera vía es decir, más allá del sistema tradicional el FinTech entonces esa tercera vía como un ecosistema descentralizado completo de criptomonedas de tokens, de billeteras y otra infraestructura financiera basada en Blockchain que ya les estaré explicando pero entonces DeFi es precisamente esa oportunidad para crear un sistema financiero completamente distinto al anterior que pueda pues existir junto con los bancos tradicionales y compañías de tecnología financiera las FinTech es decir, la idea no es borrar la historia financiera a nivel mundial o inventar la rueda sino tratar de descentralizadamente convivir en un mundo donde se puede trabajar juntos y pues de esta manera solo el más eficiente es el que va a poder captar la mayoría del mercado yo como lo veo o cual es como la forma más práctica de entender todo este concepto y es que por ejemplo una empresa como Amazon inicialmente no le declaró a la guerra a los almacenes o a los negocios físicos sino lo que hizo fue que a partir de su eficiencia entonces lo que ha hecho es mover los consumidores a su plataforma y lo mismo ha sucedido con por ejemplo empresas como Uber que han afectado pues ampliamente el negocio del transporte o plataformas como Airbnb que también pues han estado digamos captando mucho de esos clientes de los hoteles tradicionales el punto con todo esto es que estamos ante el comienzo de lo que será una alternativa al negocio bancario tal cual como lo conocemos donde nosotros como usuarios seremos los más beneficiados ya que pues tendremos finalmente mejores productos o servicios como por ejemplo mejores tasas de interés en cuentas de ahorro en inversión o en préstamos en general que ya ahora les voy a explicar cuáles empresas también podrían ofrecer ese tipo de servicios en realidad pues es muy fácil para estos proyectos tan diferentes trabajar juntos porque están unidos bajo el protocolo del ecosistema de Ethereum el cual pues le permite tanto a las empresas como a los usuarios saltar entre plataformas dependiendo del servicio a partir de los contratos inteligentes entonces entendido este concepto si de cómo es que funciona este movimiento cuáles son precisamente esos proyectos que en estos momentos están trabajando bueno dependiendo del área de negocio pues hay diferentes propuestas entonces por ejemplo en aplicaciones tenemos una que ya es muy conocida en la comunidad como Coinbase Wallet y pues básicamente esta permite a que cualquier persona desde su celular pueda acceder a la red de Ethereum y pues pueda almacenar muchas monedas en un solo lugar eso creo que pues ya la mayoría de nuestra comunidad conoce ese concepto o el uso de una billetera en mercados derivados pues tenemos varias propuestas por ejemplo tenemos DYDX Market Protocol y BZX que es esto de o más o menos digamos una explicación básica porque no puedo entrar en mucho detalle todos estos y no sería un video de dos horas pero por ejemplo DYDX es una plataforma descentralizada donde pues tú puedes hacer operaciones de margen y derivados en la cadena de bloques de Ethereum otra interesante en esta línea que yo creo que es un poco más conocida es Market Protocol y esta es una plataforma de derivados que le permite a los usuarios comprar o vender el precio de cualquier activo entonces por ejemplo se puede hacer operaciones en corto con la criptomoneda Ripple pero al mismo tiempo pueden hacer operaciones en largo por ejemplo comprar acciones de Apple entonces todo lo pueden finalmente tener en un solo lugar hacer este tipo de operaciones y algo similar funciona con la plataforma BZX que con su protocolo descentralizado pues esta está más como enfocada en operaciones en largo y en corto a monedas que estén en el ecosistema de Ethereum entonces como ven pues tienen varios tipos de opciones en este tema de hacer operaciones de derivados o de operaciones de margen también DeFi tiene plataformas de intercambio como por ejemplo 0x y Kyber Network que por cierto pues les recomiendo mis videos sobre estos dos proyectos a los interesados donde les explico pues para qué sirven y como para qué se comen porque pues yo sé que es muy complicado seguir en la pista a todos los proyectos entender ver el libro blanco y pues hacer toda esta investigación entonces en la sección de ABC Crypto que se llama como que es 0x y Kyber Network ahí pueden ver entonces la información sobre estas dos criptomonedas pero básicamente son dos plataformas de intercambio descentralizado donde tú puedes comprar o vender monedas sin intermediarios a muy bajo costo entonces pues son digamos una alternativa a estas plataformas descentralizadas que conocemos todos como por ejemplo Coinbase Pro o Binance pero honestamente pues no han tenido todavía una gran liquidez o por lo menos la liquidez necesaria para ser atractivo este tipo de mercados entonces yo los veo más como una propuesta en el largo plazo sobre el negocio de seguros hay uno muy interesante que se llama CDX en donde tú como usuario puedes comprar un seguro digamos para protegerte de si alguien por ejemplo no te paga lo pactado en una transacción con criptomonedas o alguien te hackea tu billetera te hackea tu cuenta y pues obviamente roba tus criptomonedas o para el riesgo típico de hacer un trade entonces de esta manera pues te aseguras que puedes navegar transitar por todo este mercado cripto que yo sé que muchas veces puede ser un poco caótico entonces como ven pues existen también seguros que les permiten protegerse frente a este tipo de contingencias en el campo de los préstamos hay una plataforma muy interesante que se llama Dharma donde básicamente pues tú puedes prestar si tú tanto o sea tú puedes prestar de criptomonedas como pedir préstamos en criptomonedas y recibir o pagar un interés a cambio este tipo de plataformas pues realmente me parecen muy útiles para aquellas personas que por cualquier motivo pues no tienen un buen crédito y necesitan capital pero los bancos pues nunca les va a confiar un préstamo nunca se lo van a aprobar y normalmente pues terminan por el desespero prestando dinero en la calle o a un familiar sí o unas tasas impagables o a personas pues que pueden ser peligrosas entonces esto puede ser una alternativa para aquellas personas que tal vez están viendo este vídeo y que pueden tener un préstamo de una manera mucho más práctica de hecho en una próxima entrega les voy a hablar sobre una plataforma que no aparece en la comunidad DeFi pero pues que es una digamos un sistema muy similar a Dharma pero con una liquidez enorme y esto pues obviamente le permite tener un mayor grado de estabilidad y también porque ellos están aliados con BitGo que esta es una plataforma de seguridad en blockchain pues que le da como ese respaldo en seguridad informática entonces yo la verdad la he estado usando por un buen tiempo y hasta ahora estoy muy contento con ellos pero como les digo en un posterior vídeo les estaré explicando todo lo relacionado con Celsius y para no agobiarlos con mucha información porque ya luego pues ustedes obviamente van a poder explorar e investigar cada uno de estos proyectos del movimiento me gustaría solamente mencionarles dos más uno es el de 8x protocol el cual pues me parece muy útil ya que te permite configurar digamos como pagos automáticos o recurrentes entonces todos aquí yo diría que nos incluimos todos tenemos siempre que estar pagando mensualmente cosas entonces por ejemplo la suscripción de Netflix del Spotify el arriendo la hipoteca de la casa solo por dar unos ejemplos y pues la mayoría del tiempo o se nos olvida o nos da pereza y terminamos pues pagando cargos adicionales por pagar después de la fecha entonces con 8x protocol vas a poder configurar todos tus pagos mensuales en una sola plataforma digamos con la fecha y el monto determinado y ellos pues se van a encargar de hacer estos pagos para ello pues ellos lo que usan es una stablecoin una criptomoneda estable entonces lo que hacen es sacarte dinero de tu billetera y pagarle a cada empresa y la verdad pues esta idea suena muy interesante y muy práctico y pues que tendría como una aplicabilidad en la vida diaria que es eso que estamos hablando desde el principio de este video y finalmente me gustaría mencionarles el proyecto Maker esta es una plataforma que maneja la moneda estable DAI que es paridad 1 a 1 con el dólar y está basada en el ecosistema de Ethereum lo que hace interesante a esta criptomoneda es que puede ser utilizada para muchos intercambios entre plataformas del movimiento DeFi entonces es como es como ese vehículo que usan muchos de estos protocolos o de proyectos para interactuar entre ellos y también pues goza de una muy buena liquidez y de muy buena aceptación entre la comunidad porque como ves históricamente pues se ha estado manteniendo establemente es decir en esta paridad 1 a 1 con el dólar y también ha tenido mayor liquidez por ejemplo ha tenido un volumen en las últimas 24 horas de 43 millones de dólares y una capitalización de 84 millones de dólares versus criptomonedas similares como por ejemplo Gemini Dollar que tiene solamente un volumen de 31 millones y de una capitalización de 20 millones entonces como ven pues hay una gran cantidad de proyectos muy atractivos esto es básicamente un repaso general de lo que es el movimiento DeFi y porque pues puede ser toda una revolución que puede cambiar el sistema bancario para siempre y que proyectos están involucrados en la actualidad pero yo sé que pues todos o la gran mayoría que están viendo este vídeo pueden estarse preguntando bueno pero todo este movimiento en que me beneficia o sea como es que yo lo puedo aprovechar más allá de si muy bonito todo lo que quieren hacer trabajando juntos por el desarrollo del blockchain bueno eso depende obviamente de la necesidad de cada persona pero por ejemplo si muchos bancos si han rechazado como les venía mencionando anteriormente han estado rechazando tu aplicación o un préstamo para un nuevo proyecto o digamos de consumo personal pues lo que tú necesitarías probablemente es una plataforma como Dharma que te podría dar una solución a eso que has estado buscando por mucho tiempo del mismo modo si estás cansado de tener tus ahorros en una cuenta bancaria que te paga 0% de interés por tu dinero que ha estado ahí guardado eternamente plataformas como Dharma o como Celsius pues pueden ser alternativas para por lo menos ganarle o recibir algún tipo de ganancia periódica por tener tu capital guardado recordemos que los bancos trabajan con nuestro dinero más o menos tienen un retorno en promedio anual de un 9% de ganancias y nosotros recibimos 0% por ese dinero que tenemos depositados en las cuentas de ahorro entonces para que lo tengan muy presente o si eres por ejemplo desordenado con tus pagos y quieres tenerlos en un solo lugar y no te importa pues estar digamos pagarlo con criptomonedas bueno una opción para ti podría ser el sistema que les venía mencionando de 8x protocol y finalmente si y esto es pues un caso que lo veo muy muy cercanamente por ejemplo si tú eres un hermano venezolano que está recibiendo remesas de familiares o amigos en el extranjero pues envíos a través de Bitcoin o de Ethereum pues pueden ser de gran alivio para evitar esos controles o esos abusos o esos altos costos que por esta represión del gobierno y de los bancos en Venezuela pues obviamente pueden sufrir todos los ciudadanos o que están sufriendo en estos momentos los ciudadanos venezolanos y de paso pues tener formas alternativas de invertir en este mundo cripto que podrían ayudarles con esa necesidad que yo sé que muchos tienen en estos momentos así que este movimiento de DeFi pues puede ayudarte en cada necesidad particular a salirte pues del control y del abuso de los bancos y de los gobiernos y a percibir un mundo pues mucho más colaborativo y próspero donde siempre vas a poder pues encontrar una solución y no como finalmente quedarte resignado a lo que te digan los bancos o a lo que te dicten los gobiernos por eso es que el blockchain y las criptomonedas pues te permiten obtener una libertad financiera en todos los aspectos y eso se da pues a partir de la adopción más allá de sencillamente invertir o hacer trading diario por eso es que creo que es muy interesante todo este concepto que estamos viendo en este video y muchos están esperando que precisamente haya como ese o que salga a la luz ese killer app esa aplicación que va a masivamente expandir las criptomonedas o el uso a nivel mundial que genere como esa masificación del uso de esta tecnología pero a veces pienso que ya eso está inventado y que por un lado pues tenemos al bitcoin como medio de pago y como resguardo de valor y por el otro pues tenemos a ethereum con todo su ecosistema de contratos inteligentes que permite esa sinergia de todos estos proyectos para que pues todos podamos trabajar hacia ese desarrollo de esta revolución financiera así que lo único que nos queda a nosotros es apoyar todos estos proyectos desde la inversión pero sobre todo desde la adopción es decir apostarle a utilizar sus aplicaciones y plataformas no solamente del movimiento DeFi sino de cualquier criptomoneda que a ti te llame la atención y si la utilizas te gusta esa plataforma pues tratan de compartir tu experiencia de recomendarla entre tus familiares y amigos así como yo lo estoy haciendo con todos ustedes en este video yo creo que esta es la mejor manera y tal vez la única en donde verdaderamente vamos a poder hacer crecer nuestras inversiones en el largo plazo más allá de estar haciendo trading muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles sobre esta nueva revolución cripto que se está cocinando en estos momentos y antes de despedirme me gustaría saber ustedes qué piensan de este movimiento DeFi si les llama la atención qué tal les parece estos proyectos participantes les parece interesante me gustaría que compartieran su experiencia si ya pues los han estado utilizando como siempre voy a estar muy atento a todos tus comentarios sugerencias preguntas en este video o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao